Pues en primer lugar y fundamentalmente agradecido, agradecido de que todo el grupo esté participando, de unos entrenamientos digamos que fuera de temporada y además con la predisposición, con lo que están haciendo y además sorprendido de lo mismo, de ser un momento muy difícil de la temporada que todo el mundo ya ha acabado hace ya algún tiempo y sin embargo ellas están empleándose pues muy abiertas a todo lo que vamos a hacer, siendo conscientes de la importancia de este momento de cara al, no al presente en sí, pero sí que al futuro o a los objetivos que nos hemos planteado. Tengo muy claro que es ahora el momento que hay que vivir y es el momento que hay que trabajar y pensar ya en algo pues que está, no muy lejos, que son el campeonato del mundo. Y el hecho de que tenemos muy poco tiempo, muy pocas semanas, muy pocos días para poder estar juntas a diferencia de los clubes. Entonces cualquier cosa que hagamos aquí en este momento para poder facilitar a las jugadoras para las siguientes convocatorias pues va a ser muy importante y en ese sentido hay mucha información, mucho vídeo y que vamos a servir a las jugadoras para cuando estén de vacaciones al igual que nosotros pues bueno, si les apetece y quieren recordarlo pues ahí lo tendrán pero sobre todo cuando tengamos que volver a juntarnos y a vernos, ¿no? Que ese trabajo nos sirva, esa información que van a recibir, pues la puedan visualizar, la puedan ver pero en general todas han venido muy bien, como decía, con muy buena predisposición y con muchísimas ganas de ayudar en todo lo que sea necesario y muy predispuestas para intentar que desde ya, desde este primer momento, pues vayamos construyendo las bases, las ideas de juego que vamos a emplear a partir del siguiente momento que vayamos a estar juntas. Bueno, creo que todas teníamos muchísimas ganas de que llegase Ambron, ¿no? para este cambio, para entrenar, estamos todas muy contentas, a nivel de entrenamientos incluso siendo final de temporada están siendo súper intensos, tanto en defensa como en ataque a mí personalmente me está gustando muchísimo el planteamiento que está teniendo en defensa en ataque, bueno, al final yo creo que es jugar a balonmano, que es lo que llevamos todas haciendo mucho tiempo pero bueno, obviamente tiene sus detalles y bueno, como te vengo diciendo antes yo estoy contenta, el equipo veo que está respondiendo y creo que es un factor muy importante Tiene los mismos conceptos, es verdad que llevamos muchos años sin trabajar juntos desde la época del Ixaco y bueno, la verdad que estamos cogiendo los conceptos que quiere súper rápido y estamos muy contentas que esté Ambron es aquí, que nos dé su experiencia, que nos siga enseñando Bueno, es una aventura dura y bonita yo creo, tengo muchísimas ganas deportivamente me voy a un equipo al campeón de Champions, entonces creo que ahora a día de hoy no hay mejor tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas de darle todo lo que yo sé, todo lo que he aprendido en España de balonmano y sobre todo disfrutar de la gente y de los entrenadores que voy a tener allí al final me voy a jugar con las mejores jugadoras a día de hoy y tengo muchísimas ganas y luego personalmente también es una experiencia única que me va a cambiar la vida a 360 grados Es verdad que estando aquí en España, mi deseo era volver a casa, seguir disfrutando de lo a la mano y bueno, es verdad que lo noto que necesito un plus más Tengo todavía el gusanillo del alto nivel y bueno, es verdad que tengo el deseo de jugar unos 3-0 Juegos Olímpicos Es verdad que tenemos el mundial de antes, tenemos que jugarlo y hacer un buen papel y bueno, yo creo que ir a Francia me va a dar ese plus para poder estar en buena forma y siempre considero estar en el mundial y luego en los Juegos Olímpicos